Mi gente, recuérdense que semanal estamos trayendo un nuevo capítulo de famosos en pobreza extrema. El día de hoy hay bobo aquí en el Bajo Mundo, porque es una tipa que nadie le puede hablar mal, es una tipa que no se le puede mirar mal, que si la vecina le dice algo fácilmente, tenemos a Mami Jordán en pobreza extrema el día de hoy. Así que estamos esperando a Mami Jordán, la vamos a ver por donde viene, la vamos a dar una llamadita, así que manténganse atentos, de esta casa ni las puertas sirven, vamos a ir. Tú si eres un ratrero asqueroso, tú quieres que te entrega ya está buen sucio. Ve y sal, 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 este es lo que le está quitando su cuarto. Traerle una paradora grande, mi amor, y acabamos. Chiquito, quítate de ahí, chiquito. Mi amiga no está en chiquito, llorón. Seguimos esperando a la Mami Jordán, que se encuentra todavía, no sé haciendo qué por ahí arriba. Está buenísimo. Salud, salud, vamos a brindar. Salud, 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 pa y pa. Así que tú te juntas, como mujeres viciosas, así es que tú te juntas. Así mismo, que me gusta. ¿Qué es lo que te pasa con mi amiga? ¿Qué es lo que te pasa con mi amiga a ti, mamá? ¿Cómo me veo? ¿Sabes? Estaba en el salón, y no me dio tiempo ni siquiera le ponemos unos tenis. ¿Qué es esto? Yo sé del 30%hito, bicho. Ay, tú estás grabando ya. mira dale porque dime tú que hago ay buena papi hola amor ay que lindo bebé papi carne, carne, carne carne amor ¿qué es lo que? y a buscar que yo no quiero ir para allá ¿está verdad? ay Dios que me van a violar ay Dios mío no quiero entrar me van a violar ya, ya tranquila ay espérate de verdad ¿cómo para allá abajo? ¿y por qué pese monte? dale para acá a ver mi amor ay Dios que me van a violar porque tú no te buscó un estudio fino yo no te voy a entrar en esto carrandales mi amor ya yo soy una mujer de otro nivel ya tú no puedes bajar no, no puedo tener si puedo venir al barrio y todo pero tú no me puedes hacer así como tú me vas a bajar por este monte ay Dios mío es tu nueva casa tú nunca vivió así de esa manera pero tú tienes que buscar un estudio diferente clásico, bonito pero siempre siempre metiendo para que tú veas recuerden que mami y yo están en extrema pobreza al día de hoy ya está sintiendo la presión llegando dime, ¿cómo te sientes? ay Dios mío hola mi amor hola bebé excusenme excusenme lo que pasa que es mi primera vez que vengo a un lugar así y estoy asustada siento como van a violar me van a atracar para que ustedes entiendan ella es millonaria de aquí de la República Dominicana yo estoy rica entonces acabo de llegar a Kiko a donde estoy ahora mismo es tanto domingo exacto estoy asustado haciendo que ay Dios mío todo eso tigre mirando para acá dale para acá mírame este es tu etufa que es lo mejor que tú cocinas mami y yo que voy a cocinar de que esa lo creo yo no voy a cocinar y por qué pero eso da vergüenza ya estaba en un estudio clásico y mirad donde estoy hoy y ahí mira todo el de Capricornio este Capricornio este ay no 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 eso no me gusta y qué es eso que hay ahí míralo ahí no yo no voy a bregar con nada de eso no yo no estoy espérate mi amor no 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 qué es lo que mejor tú sabes cocinar yo no cocino en mi casa yo tengo dos sirvientas pero tú nunca has cocinado nada no ay mi madre ven para encontrar de tu casa por lo menos ven por favor deja de encontrar de tu casa donde tú vas a dormir hoy ven por favor dale para acá porque que oye ven aquí que tú vas a dormir ay mira la doña de qué corita di qué aquí que tú vas a dormir hoy entra tú sola por favor ven ay no que es que hay ay dime rápido que no hay nada mira pero que hay aquí ven puedo entrar dale ay Dios mío ¿cuál es este misterio? ven te estoy mostrando simplemente tu casa pero que yo no quiero ver esa casa yo no quiero entrar ¿qué es lo que pasa? no pasa nada ven mira mami Jordan esta es la habitación donde tú vas a dormir hoy también dale para acá ven ay Dios mío pero están semanando ven ven tú eres un rapero tú quieres que te entraba ya estamos yo no pero bien ese hijo de ella ven dale para acá ven salgan ven 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 están quitando su cuarto no 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 tú lo sabes chicha de la relación de ese tamaño 3 por 3 y un 7 por 4 entonces a ti no te da vergüenza decirme eso no yo me siento mal te voy a dar un consejo mira entonces esto no vale este tipo que estaba aquí agotado contigo está jodiendo con caito un amigo mío entonces ayer me pedí 200 pesos y te lo regales dice el favor y tú no tiene ninguno no pero que descarada mira te voy a decir algo yo me siento hasta mal yo me siento hasta mal dios mío la rosa de guadalupe mi gente entró en el personaje y tirarte lágrima de verdad también no quiero llorar no el maquillaje no tiene maquillaje mami yo en el periodo de mi casa no está tan robaste tú porque nunca había visitado ay dios hay cinco amigos y me cayó aquí ya necesito algo mi amor mira te voy a pedir un favor óyeme ponte en tu puerto totalmente un asilo bueno pues me tengo en el asilo porque ese puerto no se me lo quita nadie jajajaja ay dios mío me dejó cerca el entonces qué es lo que está pasando por qué no entiendo no entiendo por qué no está con ese menor que ha sido acotado bueno él es muy bueno en todo pero ese no es hijo tuyo sobrino tuyo una vaina hijo mío pero es bueno en todo porque las mujeres lo dicen tengo que decirlo yo también si él es bueno yo tengo que darle su pampa eso funciona todavía chicha a tu edad sí claro que sí que funciona yo me da que las mujeres dicen que funciona eso está real y todavía ahora hay algo espérate que hay que explicarlo aquí le preguntamos a ella que que tú sabes que tú estás aquí para que tú me la ayude a ella verdad que sí porque ella es muy fina en este mundo sí pero no es una mucha que millonaria viene de familia entonces mi papá exacto ella nunca cogió lucha no sabe lo que un arroz con huevo entonces yo quiero que tú me la no es mi culpa es de estar en la comida y no es mi culpa es de comer ¿no? ¿entendiste? ¿entendiste más o menos? sí ¿qué fue lo que ella dijo? ella dijo que no sabe cocinar comida y que no sabe... ay pero ¿cómo usted sabe tanto inglés? ay amiga ¿cuál es? desde hoy nos vamos a salir juntos y vamos a beber rumbo y de todo ya lo sabes entonces venga a decirte algo yo tú sabes yo hablo el español pero yo no quiero que te burles si suena feo no no tú lo hablas bien lindo yo me siento mal no niña no no llores no te pongas así que tú 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 hablas bien bonito ese español eso español es lindo no grites mamá quiero que me dé un consejo por un hombre que estoy cogiendo ay dios mío cogelo más cogelo más cogelo más cogelo más siga diciendo yo hice que la mujer y él se separen sí ay mi madre déjame sentarme con chime ya pebe ¿puedo? párate capricornio hola bebé déjame decirte entre tuyo porque no... yo no quiero los guaremates que tengo o sea no voy a omisionar nombres para que no sea... la gente no... no quiero que salga de aquí lo que voy a decir en este momento y no quiero omisionar nombres ni que ustedes me omisionen nombres ni me hagan preguntas ni nada yo estoy con un hombre que ahora mismo ya se divorció por mí y él se quiere casar conmigo pero entonces... es que él tiene demasiado hijo tiene tres hijos varones y como tres hembras es que tú vas a coger sin problema que hijo lo dijo a un lado pero que él no me da nada que le lleve todo el gusto le va a dar gusto si me da mucho tiro y eso es lo único que usted lleva ¿tú crees que eso está bien chicha? que ya haga que se separe de una pareja yo no hice que se separen yo no lo hice se separan por mí porque no sé en verdad te voy a explicar acá porque no... yo me siento hasta mal yo no quería que esta pareja se separe de verdad Caspri la mujer mareando me lo aconsejo a la vieja este tipo si me han tenido yo te tengo hasta la corte que no te trompas pizaroso vealo como esta el que cuidándolo de este si, si, si cuidándolo de este cuidándolo de este cuidándolo de este ay y tu viaja mi amor yo viajaba antes ah porque este ahorita que te crees que este está haciendo tu tiempo porque te crees que estábamos en la su papel hoy yo lo que vamos a hacer yo lo que vamos a hacer vamos a ver recuérdense mi gente y perdón porque en un ejemplo cuando lo hicimos con vaca loca vamos le dicen peso cuando lo hicimos con Jessica ay cuánto me va a dar cuánto me va a dar no 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 pero cuánto me va a dar para saber un ejemplo pero déjame hablar primero pero no para saber Jessica a ti a ti yo te voy a dar 500 pesos si no gracias mire pero es para que compre lo que tu vas a comer aquí a mi no mentir no pero aunque sea ponme lo que sea entre mi porque dime me di que 500 pesos ponme lo que voy a comer una cerveza que tengo calor claro no que yo no y como yo no voy a coger 500 pesos oye lo que vamos a hacer pero 500 pesos vale tú mi amor oye lo que vamos a hacer a mi tu me dices ven que te voy a hacer con mi persona compre un refresco claro un refresco y que mal que hacemos esos refrescos no sé amor tu me des dinero y yo resuelvo pero déjame explicarte ok y punto y ya dios pero déjame explicarte déjame explicarte las mujeres que han venido aquí a este segmento estoy tan chapeado el colmadero yo quiero ver si tu tienes que otra para chapearlo también ay llévame llévame ok delen delen ven vamos a ver que ella consigue no ando oye lo que tu va a andar conmigo y todo espérate mami dame decirte vamos saliendo si espérate no capri que le voy a decir algo tu vanda conmigo todo pero si te lleve el pescado marito tuyo te quede en tu casa con mi amor pues tu tampoco va mi amor oigan el mantenido oye no pero que tu te has puesto hoy dios mio le compro un tenis de todo mira que tenis si a un papá mira que tenis le compre yo a mi esposo a quien a mi este vámonos vámonos ay no pero que vergüenza a mi no me gusta esta ni yo se hago con los maridos mio ay 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 como que no yo no voy a salir ay pero p ay quédate con esa blusita así mi amor que te ve que vale pues vamos vamora mamen y pandeva este como que pandeve hoy este tipo no va a parar no me relajaron de hecho ven caminar a tu papá mira 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 claro ya se va conmigo qué 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 mira que conmigo gracias dios mío mira mira si tú vas para allá te vas a sentir un esquino no va a hablar a mí tú no me vas a hablar y comprar tu cerveza que de la mía tú no vas a ver lindo buenas bien y tu papi y la mamá aquí ay dios no tengo una parte este tipo mira aquí no hay seguridad en este colmado tampoco quiero como la tabla está molestando entonces dime busca tu puesto mi amor busca tu puesto mi amor lo que era que yo no toco como te estoy tranquila Loro señor, cierra lo que hay no ven ni Romo, cierra lo señor, mañana lo van a cerrar, vámonos. Mira ella es mi amiga, Dios mío, ay no, 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 no puedo tener que tenerla, que lo que, que lo que, que lo que, mira, mira Dios mío, mira, espérate que la voy a sacar a bebé Romo, no, que la voy a sacar a bebé Romo, que nada más le voy dando a golpe y estando en su cuarto. ¿Por qué tú le estás presentando a hombre a ella? Yo no le he presentado a hombre, este es mi marido, tú tienes que dejar a este hombre, hoy no lo habíamos llevado todo, hoy le habíamos dado todo y le habíamos llevado todo. Le habíamos picado todo, venga acá, venga acá. Ya pues. Si habíamos andado solas, nos lo hemos llevado todo, habíamos picado todo. Pero tú, por su, por su, m***a, m***a, m***a. Uy. ¿Qué? ¿Tú estás en p***o hoy? Eso es lo que tú eres, quítate a mí de ahí, de odio. ¿Así? Dime, vete a un m***a. Vete al día, vete a mí, vete a mí, vete a mí, vete a mí. Se ve a ella, mira, mira me ve a mí, ella, me vea a dónde a páñadas. Ella lo que quiere. Tú sabe lo que ella quiere, que tú me sum mindset, a kalomento, mentira del m***a. combatiente de ahí m***a. Vete de ahí m***o, vete a mi m***o, меня vete a ti, m***a. Vete a mí. Bate a mí m***o, vete a mí. este muestre mejor que tú ya no se va a quedar con el adiós y adiós reconocido 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 nuestra falla reconocido reconocido que mi amigo no sin la peluca o vamos a mano vamos a beber hoy mira m m dame eso salúd salúd vamos a brindar salud 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 paz y paz no que una brujería un trabajo trabajo lo que pasa es que yo no tenemos que fumar el tabaco para leer o las cartas a ver qué está pasando no no yo no sé brujería soy yo soy yo ya no tranquilo que no hay nada contigo tranquilo vamos a ser clara cuando tú no se está más raro de ahorita hermano yo le voy a dar cinco mil pesos porque el trabajo de la brujería no hay cinco mil ya está bien porque ya me lo pasamos me gusta este tipo no pero ya mira aquí no hay música ni nada 30 30 y 30 la música no la ponga no la ponga no se va a poner ya que no es cerveza danos una papi no será nada mucho a pedro de todo pagando nuestro dinero tú a poner 50 y yo se encuentra si me está y me está está dolorido porque están atando los cuartos de la cena local de la cena porque los cuartos lo buscas tú y se lo desea que no pero ya no le voy a dar la mano que se caja pero cuál es el dolor que tú quieres tú lo tienes que callarte idiota viejo es que me vive llorando no voy a ir llorando de este tonto chiquito mi gente de todos modos seguimos esperando a la mamá y jordan que se encuentra todavía no sé haciendo que por ahí arriba yo mandé al equipo de producción con ella no tenemos boqui toqui para contratarnos con el equipo no sé realmente qué está haciendo la mamá y jordan estoy esperando aquí miren llegaste de nueva york hoy no parece que llegó de nueva york hoy dame un vaso dime la verdad llegaste de nueva york sí o no tú llegaste hoy para que ustedes comprendan estamos esperando aquí con el fogón mírenme o sea aquí está el fogón y lo estoy ayudando y la mamá y jordan no aparece 24 horas en pobreza extrema y no se va a poder hacer nada con la mamá y jordan lamentablemente para que luego no me coman capri pero la mamá y jordan no hizo nada es que la mamá y jordan lamentablemente no quiere hacer ay papi te voy a dar el mío quiero un cigarrillo trata de picar, trata de picar, ya yo me ligue, ya yo me ligue, trata de picar que ya yo me ligue yo voy a ligue ahora, yo voy a ligue ahora no, ya no contigo mijo, dale, está de ridículo digo en cerveza para mí, ¿qué es que hago? mira, bébete la sobra que quedó toma, bébete la sobra toma, bébete la sobra te la amo, ¿qué te puse el lambón? te la amo, ¿qué te puse el lambón? dame un vaso que ahora vamos a sentar y pasamos una silla ¿qué música? una silla y ponme una ventana de Raulín, la más vieja que tú te caes esta noche claro ay, ¿quiere beber amiga? ay, mira, yo te conozco de Sosua cuando éramos ay, si ay, si este cu**o va, ¿te acuerdas? cuando trascamos a los gringos ¿te quieres ver una cervecita? dame una cerveza a mi amiga, corre, right now tú me aborras me aborras papi, ven papi, ponte pa' aquí ¿cuándo has casado comprometido? ay, yo y celosa y ¿dónde está ella? no, está muy pa' allá que ahorita me pica ¿dónde está? ¿cuál es papi? pero ella no está aquí papi pero ella no está aquí papi pero ella no está aquí mi amor ay papi, mira ¿cuál es? esta buenísima y miras que todo lo tiene pero que no viniste a cocinar que de vida del diantre que usted me estaba hablando a mi pero vamos a probar el baile está vicioso, mira, vámonos para la casa a ver yo no te juntas con nada que sirva mira esas dos mujeres que tú andas ahora ¿quién es ese del polo de rollo? ¿dónde lo vas a llorar? yo no quiero que se des cuenta yo no quiero que se des cuenta que yo no estoy mirando déjame llorar que nadie te va a andar con ese maldito ratreo pero mira, la cerveza que tú leí terminando ya me la dio me voy me voy pero venga, que te voy a hacer una pregunta a ti yo dejé a los muchachos con pan de mami yo dejé a los bichos donde mi mamá y tú crees que te voy a poner aquí a cocinar no te damos aquí en el comado, tranquila normal, no mi amor no voy a cocinar si no vas a cocinar yo tengo hambre ya lo sabes se lo doy de ahí ahorita está preñado que te voy a decir que con náusea que cocine él no me ha preñado mami 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 yo tengo hambre oye si, dale mami tú no has comido si, yo comité en mi сказал que no tengo chocolate ¡Vamos! ¡Esta! ¡Espérsela! ¡Cállalo! ¡Prestan antes de estos años a p***o papi! ¡Dale, dale, dale! ¡Prestame un papel! ¡Y un lapicero! ¡Ponte ahí que después se lo cuentan a mi marido! ¡Guau! ¡Ya! ¡Qué pasó! ¡Eh, qué pasó! a la que nadie se de cuenta. Ay brindale cerveza a él, toma. Coño, pero tú eres una bandida. Tú ves, tú me martes y a mí, yo ando brindándole cerveza porque yo me lleno de odio contigo. Esa mujer está embarazada, ya me lo dijo, y tú haciéndole el show. Usted está demasiado fuerte. Amor tiene más aletar, ¿eh? Sí, mi amor, mira cómo brinca. Mira cómo brinca el carajito. ¿Qué te digo? Aquí no se va a cocinar, mi amor. Aquí nadie va a cocinar, ¿cómo tú la ves? ¿Quién ha hecho para mi mamá? Mira, mira, mírame bien, mírame bien. Mira, así yo creo que tú la... Nadie va a cocinar, vete para mí tuyo que te cocine esa... Vete para mí la tuya que te cocine. Oye, qué... Adelante, vete. Vete de ahí. Vete, no te quiero al lado mío. Vete de ahí. Vete, vete, vete. Vete de ahí. Vete de ahí. No quiero. Vete de ahí. Vete de ahí. Así yo creo que tú estás en la noche. Yo no creo que tú estás en la noche. Yo no creo que tú estás en la noche. Yo no quiero nada contigo, yo no quiero nada contigo. Tengo otro amarillo. Ahora no me voy. Tú te vas. Ahora no me voy. Tú te vas. Ah, pues no hable conmigo. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que quieres? Un sonido conmigo, eh. No hable conmigo. No hable conmigo. Es obligado que ella tiene que estar contigo. Tú no le gustas. Oh, coño. Ella te está pegando cuernos. Ella te está pegando cuernos. ¿Cómo la ves? Te está pegando cuernos con otra. Tiene un chico así de ese tamaño chiquitico. Adiós. Oye, no me dañe mi visa. 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 Compáye. Yo te voy a ganar cerveza. No te voy a ganar cerveza. No te voy a ganar. No te voy a ganar. No te voy a ganar a ella. La mujer tú ya lo veo. Lo estoy cenando a ella. Yo me hagan un maravilloso. Como que se pego demasiado. Sale para adelante y se va a ganar. Y dale para allá. ¿Dónde me sentes? Háblame a esa viejita que tú más ganas en estos días. 510. Eso viene de cenar a millones. Pero, yo no... No. Mira, te voy a explicar. Ponte ahí. Mira. No, yo soy una mujer casada. Yo no ando en búsqueda. ¿Cómo tú me dices que yo tengo mi... Eso me da vergüenza, voceándolo como para que creas que voy a ir atrás de ti. Después que tú y yo terminamos, yo a ti nunca te he tirado. No mi amor, yo a ti te bloqueé, le llega. Pero que yo nunca te he tirado tampoco. Mira, yo a ti te bloqueé, tú se vende las veces que yo te bloqueé a ti. Yo jamás te he tirado, le llega. Pero que yo tampoco te tire mi amor, después que yo te dejé. Acuérdate que te dejé yo, porque me robaste 200 pesos. Ya, ya, ya. Lo dejé yo. Cuánto me depositó ella y vaquea, vaquea. No mire que te estoy enseñando eso, porque eso pasó. Entonces, yo te voy a enseñar para que todo lo que me depositas. Me robaste 200 pesos y por eso terminamos. Ahora voy a le preguntar, desde que tú ves que estoy aquí ligada con alguien. Lo vas a cachar todo, para que tú vas a querer lo que. Lo vas a cachar, papi. Ese es mi marido. Oye, soy celoso, mira que soy celoso. Respeta a mi marido. Está bien. Respeta a mi marido. Mira papi, mi papi mojado así, gente. No, no le de papi, no le de tranquilo. Respetame, no quiero estar contigo. Yo me quedé con él, yo tengo a mi esposa y mi casé. Respetame. Yo ando durísimo con mi marido. Pero me lloras también, pero me lloras también. Pero me iban llorando hasta mi, porque yo estoy la que estoy en vueltas y el poco muestas, mi amor. Y me casé. Así que respetame, porque tú me quedé colmado. Desde que me ve que estoy en este colmado, me viendome cual de fría, me frena, mi amor. Dime ahora. Supérame papi. Supérame, mi amor, lo siento. ¿Cómo lo voy a suponer, señor Blanco? ¿A nadie quiere que yo estés muy brega? No, mamá, mamá. Óyelo. No, 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 ignóralo papi. No, no, ignóralo papi. No, no, ignóralo papi. I love you. Wow. 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 Ay no, 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 no. Ay no. Ay no. Amor. Amor yo. Amor yo. Amor yo. Amor yo. También. Amor yo. Amor yo. Amor yo. Amor yo no te voy a estar contigo. Amor yo. Mi amor. Mi amor yo. Amor yo. Amor yo. Dime que usted lo que puedo robar mami israelí. A ella yo. Ay yo. Amor. y él no mira buscate un **** y deja de llorarme mi amor supérame supérame que este tipo si es llorón Dios pues ya queda tomada pero ya no estoy contigo que yo la he grabado mas mira dame dos libras de arroz no, no puede ser dos libras de arroz espérate ven acá, ven acá, a ver está ella yo nada más tengo 200 pesos pero vamos a hacer la **** porque siquiera que nos comen manos otra loco ¿hace moro con huevo? ¿a que compro? dame dos libras de arroz una de arroz campos que comemos fino, no comemos arrocitos de sobra mira dame dos libras de arroz campos y tres huevos tres huevos para uno, uno y uno no es igual no, tres huevos no compras cuatro cuatro pues si llega una bolsita cuatro pues si llega un melón ay papi mira dame 10 pesos de aceite mi amor mira dame 10 pesos de aceite en este vasito mira te lo quite los 500 pesos a él amor ay gracias papi por los 500 pesos papi yo te lo voy a devolver para atrás viste picamos lo de la cerveza y lo de la comida le quitamos le quitamos 500 por lo menos yo creo que no quiero ir contigo usted puede cuidar mira asqueroso, hoy no dio 500 y tu no mira sucio viejo asqueroso y perdón amor ¿cuánto es? dame los 10 pesos de aceite ¿cuánto es? tu vas a perder la barriga con este hombre ay dios mio me vas a perder ya está haciendo malestar se está moviendo déjame ver mira como se menea dios mio ay mira como se menea 500 pesos ay papi nos quedaron no importa a usted lo que lo chapean bariguayo a usted lo chapean a usted lo chapean a usted lo chapean aguantala 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 mi amor vámonos 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 tu te acuerdas la vez que atracamos los gringos que nos dieron dos si ay dios mio ya prende el fuego y de todo pero yo tengo un sueño che que fue lo que pasó mami yo empecé a hacer toda mentira yo me ligue de esto me vimos piel cerveza borracha yo soy borracha químico soy borracha borracha para una pregunta ustedes salían a comprar arroz y llegan borracho aquí hay que darte aplicaciones tú pusiste un peso para comprar arroz chapea pero mi amor usted no puso ni un peso para la cena eso lo picamos mira eso lo iba a ser tuyo y yo tuvien que prender el fogón mire ese negro mira te prendió el fogón ay si lo tengo calientico oh yeah vamos bro pero tu como que no hablas a ella le gusta que la convenzan y que le hablen es el pelotero el esta filmado el esta filmado ay deje 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 tocando espérense el no vivia aqui el esta filmado ya déjame ver papi ay que rico mujerito lleve el otro pelotero pero di que si dime no lo vende lo que no es que lo que tu eres di que que te era comer hierro comer hierro comer hierro en el gym papi suerte pantalón así normal así mira así tu sabes lo que ella quiere ver ajá ajá entonces agarrate ahí así ahora agarrá ahí no es más agarratelo el pantalocito ahí y así ahí 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 atención los camarógrafos lo voy enfocando mucho ustedes como que están de aquel lado eh cuidado con ustedes mire entonces vamos a cocinar para ti y para mí claro te voy a decir algo te voy a decir algo mira gracias por los 500 pesos gracias no 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 pero ponte para allá ponte para allá no no te he botado hablamos ahorita este el papá de mis hijos no este el papá de espérate venga a decirte algo no es que te bote ahorita yo te tiro es el papá de mis hijos que vino a cenar y nos con nosotros yo te doy algo cuando el medio de los 500 mi gente mandamos supuestamente a la mami jordan al colmado a comprar lo que lleva a cocinar el día de hoy y lamentablemente eh quiero informar a ustedes que mami jordan nos ha fallado con el contenido de hoy ya que se está yendo el tiempo tenemos el día entero aquí y la mami jordan no está en cocinar no está en hacer nada miren el fogón como yo le dije a los tigres vayan prendiendo solo para que por lo menos ella lo haga pero esa tipa es incontrolable miren la casa todo donde le teníamos todo preparado pero la tipa es incontrolable de todas maneras yo voy a seguir este contenido como la mami jordan un día en pobreza extrema eh y lo voy a dejar así mismo ustedes saben porque porque realmente esa es la mami jordan en pobreza extrema una tipa que no cocina eh una tipa que lo que bebe cerveza una tipa rulay así que por eso voy a dejar este contenido de esta manera pero a los famosos que vengan aquí por favor eh hace su cocinadito eh la va a su trate sentí la lucha de verdad ahora ustedes saben como la mami jordan que no hay forma de controlarla así que lamentablemente mi gente no creo que ustedes vean a la mami jordan hoy cogiendo lucha porque esa tipa no hay quien la controle ay bobo capricornio y a y Chichichich